A la izquierda de sus pantallas vamos a ver a la gente policial con el altavoz pidiendo reagruparse. Es difícil, es muy difícil hacerlo porque no paran de la otra piedra, no paran de arrojar palos. Vuelven a avanzar, vuelven a avanzar y otra vez se retroceden. No pueden seguir con la misma estrategia de simplemente estar ahí con sus escudos. O sea, hay algo que se tiene que hacer. Voy con la piedra. José Miguel, voy con la piedra. Vamos a intentar retroceder un poco nosotros porque las piedras ya están alcanzando a este lugar. Pierre, vamos a retroceder un poco, por favor. José Miguel, es vivo con la piedra. ¿Hay algún detenido, José Miguel? No, hemos observado solamente algunos intervenidos, los que se encontraban golpeando y destruyendo el patrullero de la comisaría de San Andrés. Pero después de esto no hemos visto ningún detenido. ¿No puede venir un refuerzo? No, alguien que los levante en un camión, yo qué sé. Pero alguna estrategia alternativa tiene que tener la policía frente a una situación así que se está desandando. Ahora es una... Miren, los policías se ven reducidos, se ven reducidos producto de las mismas bombas lacrimógenas que están lanzando ellos mismos. Se ven afectados. Son personas. Es difícil aguantar también esto. No, vamos a retroceder, vamos a retroceder. Mira a la derecha cómo la policía retrocede, Martín, Marité, porque se han visto superados. Así de sencillo, se han visto superados. Y vamos a retroceder más rápido porque están avanzando. Vamos a retroceder más rápido. No sé, si viene un rochabús con agua, algún tipo de medida, por favor, lo que estamos viendo en televisión ya hace bastante rato. No se puede manejar con la misma medida, con los mismos escudos. ¿Cómo están las medidas policiales, Marité? Y solamente... Un coronel de la policía herido, retrocediendo. Ajá. Y solamente con bombas lacrimógenas que además ellos mismos devuelven. ¿Para confirmar que está herido? Sí, pero seguimos adelante. Yo no voy a abandonar a mis hermanos. Hay mucha agresión por parte de... Motos, rochabús... Hay muchos delincuentes. Ya, pero pregúntale qué más pueden hacer. Esa gente está venido especialmente a hacer daño. ¿Y qué se va a hacer para evitar que la policía...